Hola a todos, bienvenidas a un nuevo video. Varias me preguntan por Instagram que cómo me hago el fleco, cuando hago los peinados, como con las trenzas, cómo lo organizo. Les voy a contar todo, todo, todo acerca de mi capul o pues del estilo que llevo, que es como en cortina. Espero que les guste y sin hablar tanto, empecemos. Entonces, lo primero antes de cortarlo es mirar referencias o que tengan el capul como me gusta. Entonces me quedo mirando Pinterest un buen rato, buscando referencias de la forma, del tamaño, del estilo. Y ya digamos que cuando tengo eso, voy a donde la peluquera y le digo yo quiero esto, pero en este caso estoy sola, entonces intento imaginarme cómo debería cortarlo y ya lo hago. O sea, como que no tengo miedo y taqui, tijeraso. Entonces lo primero, miren referencias de lo que a ustedes les gusta, si les gusta arriba de las cejas, si les gusta, no sé, lo que ustedes quieran, búsquenlo. Y de acuerdo a eso, tienen que cortarlo. Ya cuando tengan las referencias y sepan qué es lo que quieren, yo les aconsejo hacerlo con el pelo seco porque ahí pueden ir mirando la forma que le van dando al capul. Ahí ya saben que así va a quedar. Porque cuando lo hacen con el pelo mojado, generalmente se sube un poquito cuando se seca, no queda la misma forma, entonces es un caos. Siempre háganlo con el pelo seco. Ahí ya pueden ir mirando el tamaño. Si quieren cortar un poquito más, se pueden arriesgar. Y con unas buenas tijeras. Pueden ir a un lugar donde vendan productos de belleza y consiguen unas tijeras. Yo tengo estas que tienen la punta como filudita. Me funcionan perfecto. No lo hagan con las tijeras de la cocina o las tijeras de cortar la cartulina del sobrino porque no. Háganlo con unas buenas tijeras y con el pelo seco. El paso a seguir es hacerlo por secciones. Dividir el pelo correctamente. No lo hagan a la fan porque si no, no les va a quedar bien. Yo siempre paso todo mi pelo hacia atrás. Como que empiezo desde las orejas y lo paso atrás. De hecho, me lo corté hace como una semana yo sola. Entonces hoy les voy a explicar cómo despuntarlo. No me lo voy a cortar mucho porque o si no, pues me va a quedar demasiado corto. Entonces les voy a mostrar cómo lo hago. Ya cuando lo tengo así recogido, mi capull por lo general empieza desde acá. Hay mujeres que lo tienen desde acá, más delgadito. Ustedes, depende de las referencias que vieron, lo hacen. Pero entonces yo siempre intento como sacarlo desde acá para que quede más grueso y se vea como más abundante. Cuando ya lo tengan dividido, empieza la acción. No, mentira. Van a hacer los cortes. Siempre lo dejo como a esta distancia, que es a la distancia de la nariz, para que cuando se abra quede como una cortina. Los pedazos que ven aquí largos, como que están perdidos, es porque me gusta que queden unos largos en los bordes y que esto baje. No sé. O sea, siento que si algún peluquero está viendo este video va a ser como está bien el que está diciendo, pero es algo en casa, entonces yo lo hago así. Hay un pedazo que siempre va recto, que es este del centro. Lo divido así. Estos pedazos no los toco por ahora porque esos son los que van a ir más largos. Entonces esos los dejo a un lado. Y lo que hago con este pedazo del centro, que vienen siendo como unos tres dedos, voy a coger estos dos dedos, los uno, así como en la peluquería, bajo un poquito y con las tijeras no hago esto, sino que empiezo a hacer esto porque lo voy a despuntar. Si de pronto tuviera el capul por acá y necesito subirlo hasta acá, obviamente sí lo corto de a poquitos en forma horizontal, pero como lo voy a despuntar y a darle forma, voy a hacerlo de esta forma, con las tijeras así. Tengo el pelo así y empiezo a cortar pedazos pequeños hacia arriba. Como pequeños cortes. Pero hay unos pedazos que les quedan acá, que no son estos largos finales, sino unos acá. La idea en las esquinas es cortándolo diagonal. Que el inicio de la sección que escogieron quede más cortico que la del final. Entonces lo voy cortando hacia arriba, que quede más corto arriba y de esta forma les va a quedar diagonal. Cuando lo suelten, les va a quedar así y no recto. Lo suelto, lo divido por la mitad y algo así queda. Con estos larguitos de acá, a mí me encanta que sean de este largo. Si ustedes dicen como no, pero es que se ve demasiado largo en comparación del otro, pueden cortarlo igual que este, pero a mí me gusta que quede así. Entonces para de grafilar un poquito las puntas de estos lados, lo que hago es poner las tijeras hacia abajo y voy como de grafilando el pelo para que quede un poquito más delgado. Así. Y acá igual. Y eso hace que se vea como con más estilito. Al final, ya les voy a mostrar cómo lo organizo después de que lo lavo. Entonces me lo voy a mojar para mostrarles como la rutina de mi capul desde que está mojado. Y algo así quedaría cuando yo lo hago. Y bueno, me lo acabo de humedecer, de hecho me lo mojé bastante para que vean cómo lo organizo desde que salgo de la ducha con el pelo mojado. El truco más importante para las personas que tienen capul es darle la forma y peinarlo antes de que se seque. Porque si ustedes se lo lavan y no sé, se quedan como así todo el día o con el pelo desordenado, el capul va a quedar con esa forma siempre. Entonces yo lo que hago cuando lo lavo es que lo dejo así. Yo sé que a mí me gusta en la mitad, entonces lo voy dividiendo de una vez antes de que se seque lo peino con los dedos y si me lo voy a secar natural en el día entonces ya sé que listo, me lo dejé así. Así se va a secar todo el día. Si necesito secarlo rápido porque voy a salir, porque tengo algo, entonces este punto es importante. Pueden hacerlo con cepillo y secador o solo con el secador. Yo por lo general lo que hago es coger mi secador de esta forma hacia abajo, lo muevo de un lado a otro, dejo que se seque. Con mis dedos voy como dándole la forma hacia el lado, hacia el otro y hay días donde quiero que se vea más volumen, como con un toque diferente, entonces utilizo un cepillo como este redondo para darle como un poquito de forma desde arriba, pero esto es como muy ocasionalmente. Siempre lo hago solo con el secador así. No lo seco completamente todo, todo, todo con el secador, dejo unos mechoncitos húmedos, ustedes pueden hacer lo mismo como para que les quede más natural y ahí les va dando la forma. Lo que pueden hacer apenas se lo cepillan es, bueno, yo hago esto y es como subirlo un tris para que quede como en la forma de cortina, entonces hago como estos movimientos, después lo uno un poquito así hacia arriba para que quede más junto y ya. Con el tema del cepillo, lo que hace el cepillo es darle volumen a la raíz, pueden hacer esto y pasar el secador pero les va a quedar como así, como si fueran como tías y ahí queda como con un poquito más de forma pero hoy les voy a mostrar como lo hago todos los días y algo así quedaría digamos que cuando van pasando los días y el pelo de pronto al segundo día de lavado ya no es el mismo, ya está un poquito como más grasoso, se va viendo más chévere me parece a mí, aquí está recién lavado, recién hecho entonces pues no se ve igual que al segundo día pero el último tip o truco que puedo darles después de que ya se lo han cortado, cepillado, ya está seco y de pronto lo ven muy plano es aplicar un poquito de agua de rosas para darle textura no que quede empapado pero sí un poquito húmedo y de ahí le puedo dar otra vez la forma entonces lo subo un poquito a la ceja los uno un tris y cuando se sueltan el pelo es cuando se van a dar cuenta realmente cómo se ve yo siempre tengo el pelo bien largo lo peino así a los lados por eso en los videos siempre estoy como y todo el mundo me dice que qué estrés pero qué hago si así es lo peino así esto queda salidito algo así les queda el capul despuntadito a mí me encanta cómo se ve con los peinados digamos que son recogidos siento que tiene un estilo muy chévere espero que les haya gustado esta forma de cortarse el pelo en sus casas sin peligros con unas buenas tijeras y unos buenos trucos y listo y bueno espero que les haya gustado este video si tienen preguntas de algo específico que no dije o que se me pasó o lo que sea escríbanlo en los comentarios a mí me encanta responder sus comentarios voy a hacer un live en mi Instagram cuando ya lo tenga un poquito más largo y voy a cortármelo en vivo ahí con ustedes para que me hagan preguntas entonces les voy a dejar mi Instagram por acá para que me sigan también estoy subiendo varios tutoriales de trenzas y de varias cosas en mi Instagram que no hago aquí en YouTube entonces allá las espero las amo con todo mi ser chao